Muy buenos días, hoy es lunes 14 de diciembre. Iniciamos con nuestro momento cívico virtual bajo el siguiente orden del día. Primero, himno nacional del Ecuador. Primero, himno nacional del Ecuador. Primero, himno nacional del Ecuador. Segundo, reflexión cristiana a cargo de la Miss Guillermina Wagner, coordinadora de Pastoral, quien encenderá la tercera vela de Adviento. Muy buenos días con todos. Estamos en este feliz tiempo de Adviento, empezando la tercera semana, la tercera semana de preparación a la venida de nuestro Señor. Y el Evangelio nos sigue hablando de Juan Bautista, de esa voz que clamaba en el desierto y que la gente empezó a escuchar y empezó a prestarle atención. Y cuenta el Evangelio que las personas se le acercaban y le decían, ¿qué tenemos que hacer para salvarnos? Y Juan les decía, bueno, el que tiene dos túnicas, comparta con el que no tiene. Y el que tiene que comer, también comparta con el que no tiene. Y los publicanos también se le acercaban y le decían, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Y le decían, bueno, no cobren de más, no extorsionen a la gente, no levanten falsos testimonios. Pues bueno, hoy en día nosotros también tenemos que abrir nuestro corazón y ya no acercarnos a Juan, sino acercarnos al Señor y preguntarle, bueno, Señor, ¿y tú qué quieres que yo haga? ¿Qué me hace falta para salvarme? Y que el Señor nos vaya iluminando. ¿Qué hacemos? ¿Qué tenemos que hacer? Es un tiempo hermoso de Navidad. Sabemos que compartimos, nos dan ganas de dar regalos, de ayudar a la gente pobre. Pero bueno, que esa ayuda no se quede en cosas materiales. Pensemos y digámosle al Señor que nos ilumine qué más tenemos que hacer nosotros en nuestro propio ambiente. Tal vez compartir un poquito de nuestro tiempo con alguien que está solo, compartir nuestras oraciones, no solamente por las personas de nuestra familia, sino por personas necesitadas. Compartir un poco de perdón quizás con alguien que tengamos algún resentimiento. Pues a cada uno el Señor, si nos acercamos a preguntarles, nos va a contestar. Y nos va a decir qué es lo que tenemos que hacer para poder estar un poquito más cerca de Él. Vamos a prender nuestra tercera velita de adviento. En representación de la luz que se nos acerca, que es la luz de Cristo, que viene a nuestras vidas. Y nos vamos a acercar en este momento a nuestra Madre Santísima, que es con el Señor la Corredentora, ¿verdad? Con su sí, permitió que la luz del mundo venga a iluminar nuestras vidas. Vamos a pedirle el día de hoy que venga también, que siga intercediendo por nosotros, para que nuestras vidas también cambien. Y la vamos a saludar con la oración del saludo del ángel, que fue el momento más feliz de María. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que el Señor nos bendiga en esta semana, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Que tengan una linda semana y una linda preparación de adviento. Muchas gracias. Muchas gracias, Miss, por importante y oportuna reflexión. Continuamos. Tercero. Entrega de diplomas a las estudiantes Andrea Mora y Camila Jaramillo por su descoyante participación en el concurso Be the Inspiration, organizado por el Colegio La Moderna. Hace la entrega de dicho reconocimiento el coordinador del área de arte, Mr. Santiago Lecaro. Sí. Muy buenos días a toda la comunidad liceísta. Quería entregar los reconocimientos que en este momento, pues, se están proyectando. A la estudiante Camila Jaramillo, de tercero de bachillerato. Camila, muchísimas gracias por participar y felicitaciones. Muchas gracias. Y, de igual manera, quien acompañó a Camila estuvo su compañera Andrea Mora, también de tercero de bachillerato. Andrea, muchísimas gracias por participar y muchas felicitaciones. Muchas gracias. Gracias a ustedes por participar y, bueno, el área de arte siempre está tratando de incentivar a los estudiantes a las actividades artísticas, culturales. Muchísimas gracias y buen fin de semana a todos. Muchas gracias, Santiago, y felicidades a las estudiantes que nos representaron. Cuarto, entrega de diplomas por haber completado exitosamente el programa de Virtual Body Exchange Program a cargo de la Miss Cristina Chiriboga. Vamos a proyectar en pantalla a las estudiantes que participaron en este programa a continuación. Muchas gracias, Miguel. Good morning, authorities, fellow teachers, and dear students. As another international opportunity has come to an end, we are here to grant our students on their outstanding participation in the Virtual Body Exchange Program, where our eight students were able to meet people from different countries, from Spain, from the United States, from Mexico, Costa Rica, Colombia, Peru, and Chile. The certifier reads, La Unidad Educativa Particular Bilingüe Liceo Panamericano certifies that the following students have successfully completed eight weeks as part of the first and the second Virtual Body Exchange Program offered by Liceo Panamericano and ISP. We congratulate the following students. From the first Body Exchange, Domenica Margarita Urviales-Torres. Thank you. Next, Ariana Nathalie Andrade Orellana. Thank you. Melissa Alejandra Mosquera Wong. Thank you. And from the second Body Exchange Program, we congratulate Maria Paula Luzuriaga Villon. Thank you. Valeria Maria Capello Garcia. Thank you. Delfina Trangoni. Thank you. And Diana Emilia Delgado Castro. We are very proud of your progress and the friendship that you were able to make thanks to this wonderful program. Thank you. Muchas gracias, Miss Cristina. Y también felicidades, pues, a las participantes y también a su coordinadora, la coordinadora del programa, la Miss Cristina Chiriboga. Recordemos que nuestro colegio, al ser parte de una red internacional como ISP, tiene estas oportunidades para que los chicos experimenten y se relacionen. Y, ¿por qué no?, tener un pensamiento mucho más general, un pensamiento abierto al mundo. Genial. Quinto, cierre del programa a cargo de la Miss Yalim Bumachar, directora de Inicial. Miss Yalim. Good morning, Liceo Panamericano community. I would like to inform some activities we have participated and also achieved during this week. Last Sunday, we had the Beep, Greet, and Honk Santa, in which we had successful participation of many of our students and of our community. I would also like to thank the art teachers and liberal art department, directors, and students for their participation in our first regional festival, which was on the 9th of December. And lastly, thank all of you for the donations for Recintos Aguas Verdes, where we completed the number of gifts required. Muchísimas gracias, comunidad liceista, por las donaciones a los regalos al Recinto Aguas Verdes. I want just to finalize my participation by expressing gratitude and much thanks to everything we have done in this week, and hopefully we will have, are getting prepared for our holidays. Great day. Muchas gracias, Miss Yalim. Gracias a todos los participantes. De esta manera cerramos nuestro momento cívico. Damos inicio a esta nueva semana de actividades, recordándole a toda la comunidad, padres de familia, estudiantes, colegas, docentes, de que caminamos juntos a la excelencia. Y los dejo con una frase que me parece muy interesante en latín, que es ad astra per aspera, por la senda del sacrificio, el triunfo. Recordemos eso, queridos estudiantes. Muchas gracias nuevamente y feliz inicio de semana. Gracias. 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 Gracias.